Gracias por continuar con nosotros en el programa Entre Amigos y bueno, como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí a la familia García, mejor conocidos como el Grupo Milagro, Grupo Musical Milagro. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Ya estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Platíquenos, señor García, ¿qué van a cantar y a tocar ahorita? Va a interpretar a Lupita la canción El Sol No Regresa de la Quinta Estación. Y ya está, pues los dejamos con dos canciones a cargo del Grupo Musical Milagro y ahorita regresamos Entre Amigos. Gracias. Perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, hace quince de prontina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayude a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque de estas alturas, un último esfuerzo no haga la pena. Hoy dos buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios te quedan, la nube se va a hacer eso no regresa. Señor de habitación, y un hotel de carretera, y unas gotas de lluvia, los que guarden esta maledad. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque de estas alturas, un último esfuerzo no haga la pena. Hoy dos buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios te quedan, la nube se va a hacer eso no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque de estas alturas, un último esfuerzo no haga la pena. Hoy dos buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios te quedan, la nube se va a hacer eso no regresa. Hoy dos buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios te quedan, la nube se va a hacer eso no regresa. Vamos a continuar con otra melodía, esperamos les guste. Esto es de Atahualpa Yupanqui, y se llama los ejes de mi carreta, esperamos sea de su agrado. ¿Por qué no engrasó los ejes, me llaman abandonado? ¿Por qué no engrasó los ejes, me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen, también los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, sin nada que te entretenga. Andar y andar los caminos, sin nada que te entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en quien pensar, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, sin nada que te entretenga. Andar y andar los caminos, sin nada que te entretenga. Y andar los caminos, sin nada que te entretenga. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Y andar los caminos, sin nada que te entretenga. Muchas gracias, muchas gracias Grupo Musical Milagro. La verdad es que lo hacen bastante bien. Y bueno, me gustaría que se quedaran con nosotros para continuar escuchando la música que ustedes traen, señor García, si le parece. Como no, claro que sí.